Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, vamos a alabar al Señor con nuestro orgántico, con nuestros instrumentos, con danza, vamos a proclamar que todo lo que respira, alable a Jehová, 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 estamos reunidos para alabar, un hombre que lo que respira, alable a Jehová, todo lo que respira, alable a Jehová, todo lo que respira, yo de los ejércitos, digno, digno, digno de exaltar, 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 todo lo que respira, alable a Jehová, vamos a decirlo, todo lo que respira, alable a Jehová, 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 todo lo que respira, alable a Je Digno, digno de exaltar Eres torre fuerte Dios de los ejércitos Digno, digno de exaltar Exaltamos, exaltamos Levantemos nuestras voces al Señor Miramos todo lo que nos pide a la vez que va Todo lo que nos pide a la vez que va Con todo lo que nos pide a la vez que va Jehová Te alabamos Señor Te alabamos, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno de Dios Digno, digno de exaltar Levanta tu voz al Señor Digno, digno de exaltar Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Levantamos tu nombre en alto Le deseo a nuestro Dios Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Levantamos tu nombre en alto Levantemos nuestra voz Levantamos tu nombre en alto 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 Levantamos tu amor Levantamos tu nombre en alto El Rey y el Gran Señor ¡Levanta tu voz! ¡Higno de los! ¡Higno de los! ¡Es el Dios fuerte y poderoso! El Rey y el Gran Señor ¡Levanta tu voz! ¡Higno de los! ¡Higno de los! ¡Es el Dios fuerte y poderoso! El Rey y el Gran Señor ¡Vamos a decirlo otra vez! ¡Higno de los! ¡Higno de los! ¡Eres el Dios fuerte y poderoso! El Rey y el Gran Señor ¡Higno de los! ¡Higno de los! ¡Es el Dios fuerte y poderoso! El Rey y el Gran Señor ¡Eres el Dios fuerte y poderoso! El rey es tan chico El centro Fuerte en el poder El rey es tan chico Ya la vamos Señor Ya la vamos Cuando Jesucristo hizo su entrada en Jerusalén Su pueblo le aclamaba Y decían Hosana Bendito el que viene en el nombre del Señor Yo te invito a hacer este cántico de gozo Hosana 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 ¿Quién vive? Hosana Y a su nombre Hosana Y a su nombre Hosana Damos vista De júbilo Damos vista De júbilo Hosana Y a su nombre Hosana Toda la quiebra Cantada Cantada Jehová De júbilo Y a su nombre De júbilo Es de júbilo Es de júbilo Es de júbilo Anunciar 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 De día en día Su salvación De júbilo De júbilo Núbilo ¡Oh, sana el mar! ¡Cantada Jehová! ¡Cantado nuevo! ¡Cantada Jehová! ¡Toda la tierra! ¡Vamos a levantar la voz! ¡Vamos a cantar al Señor! ¡Con fuerza! ¡Jehová! 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 ¡Vamos todos con las palmas! ¡Con gozo! ¡Vamos a cantar al Señor! Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reina en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reina en mi corazón Cristo, 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 eres en mi corazón Cristo, 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 eres el Señor Cristo, Cristo, es el Señor Cristo, es en mi corazón Cristo, Cristo, es en mi corazón Vamos a ofrendar a naván sus padres Y con toda nuestra voz, elevaremos cantos Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Vamos a apelar a la falsa espada Recibe las señores, mamón y canto Es vos, no cantar, grandes son tus maravillas Y con toda nuestra voz, elevaremos cantos Y con toda nuestra voz, elevaremos cantos Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Vamos a levantar nuestro cárter y por calmar Que Jesús, Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Todos con fuerza Cristo es el Señor Cristo es el Señor Vamos a cantar Cristo es el Señor Cristo es el Señor Otra vez Cristo es el Señor Dios es el Señor Todo se aclamamos Todos te atamamos, alegría y alegría, Jehová Todos te exaltamos, alegría y alegría, Jehová Cantando con tu Dios, a mi Dios poderoso te caeré Ante tu presencia, ante tu presencia, te exaltamos, Señor Levantando manos, Señor, te glorificamos, te glorificamos De tu paz Todos te atamamos Alegría y alegría, Jehová Todos te exaltamos, alegría y alegría, Jehová Cantando con tu Dios, a mi Dios poderoso te caeré Ante tu presencia, ante tu presencia, te exaltamos, Señor, te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos ¡Vamos, Señor, te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos ¡Glorificamos tu nombre! 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 A ti altísimo A ti, a ti, altísimo Puedo negarte la gracia A ti, a ti, altísimo Puedo negarte la gracia A ti, a ti, a ti, a ti, a ti No puedo dejar de dar tu pasión Yo te amo Yo te amo No puedo dejar de dar tu pasión Levanta tu voz Yo te amo Yo te amo No puedo dejar de darte adoración Señor no puedo dejar de darte adoración Oh te adoramos Señor te adoramos Oh Señor ante ti Señor es gozo tu presencia Y es paz mi corazón De ti fluye la vida eterna Que lleva de vosso corazón Ante ti es gozo tu presencia Ante ti es paz mi corazón Señor ante ti es paz se levanta Para adorarte Señor Ante ti es paz mi corazón 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 Por solo tú eres la fuente de vida eterna Ante ti es más tu presencia Ante ti es más mi corazón Ante ti es más mi corazón Ante ti mis manos se levantan Ante ti mis manos se levantan Para adorarte Señor Ante ti mis manos se levantan 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 Para mí Que fluye vida eterna Para mí Ante ti mis manos se levantan Ante ti mis manos se levantan Canta ti mis manos se levantan Para mí Ante ti amado Señor queremos decirte que tú eres nuestra razón de vivir Y eres lo más importante en nuestras vidas Vamos a cantar a ti Solo quiero adorarte No deseo otra cosa mi Señor Tú eres el motivo en mi corazón Para cantar a ti Señor Solo quiero adorarte Solo quiero adorarte No deseo otra cosa mi Señor No deseo otra cosa mi Señor Tú eres el motivo en mi corazón Para cantar a ti Señor Yo te amo Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con todo mi ser Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amén Amén Yo te amo 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 Yo te amo, con todo el ser Yo te amo, siempre te amaré Siempre te amaré Señor Siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Señor Siempre te amaré Siempre te amaré Aleluya Te adoramos Señor Vamos a elevar el cántico de los redimidos Aleluya 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 Siempre te amaré Aleluya Padre Santo Señor de gloria Te doy mi ofrenda de gratitud Yo te alabo en espíritu y verdad Por siempre te amaré Rey de reyes Señor de señores Que estás en tu coro en gloria y majestad Yo te alabo en espíritu y verdad Por siempre te amaré Vamos a adorar al Señor A levantar nuestras voces Aleluya 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 Siempre te amaré Aleluya Aleluya Siempre te amaré Aleluya 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 Yo te alabo en espíritu y verdad Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré, Señor Por siempre te adorare Por siempre te adoraremos Señor Y vamos a levantar una ofrenda de aplauso a ti Señor Y te vamos a glorificar Y darte toda gloria, toda honra, todo humor Gracias por ver el video